Hermanos, un saludo especial para un día especial, el saludo que somos gente con mucha suerte porque creemos en un Dios que nos salva el día especial, pues que es el primer domingo de este tiempo tan especial como es la cuaresma. Aprendamos de una vez que lo especial de la cuaresma no es tristeza, sino la alegría de encontrarnos con Dios y de nosotros a volver a encontrarnos con Él. Un encuentro que culminará en la Pascua de Cristo resucitado. Comenzamos ahora esta celebración y de pie recibimos a Monseñor José Emilio Gúmins y al diácono Pablo Luis Torres. Monseñor José Emilio Gúmins y al diálogo Te abro mi corazón y te ofrezco mi miseria despojado de mis cosas. Monseñor José Emilio Gúmins y al diálogo Hazme docila tu voz, transforma mi vida entera. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Que los hermanos, con alegría, después de haber recibido ese miércoles santo un signo del amor de Dios, de lo que es la felicidad y de lo que es la paz interior, un encuentro con Él. Esa es la cuaresma, un encuentro con un Dios vivo, de esperanza, de liberación y de salud que necesita nuestro mundo. Ese encuentro necesita tu oración, tu abstinencia, tu ayuno, ofrecida en bien del mundo y su paz, del mundo y su conversión. Que la cuaresma sea tiempo de alegría y de buena convivencia y sobre todo de paz. Los misterios son sagrados, reconozcamos nuestros pecados ante este Dios misericordioso, cantando el Señor, ten piedad. Tú que siempre nos perdonas, Señor, ten piedad. Tú que siempre nos ayudas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos escuchas, Cristo ten piedad. Tú que siempre nos ayudas, Señor, ten piedad. El Señor rico en misericordia, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que por la práctica anual de la cuaresma, progresemos en el conocimiento del misterio de Cristo y vivamos en conformidad con Él. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos sentados la sagrada palabra. La ofrenda de las primicias del suelo manifiesta el agradecimiento al Señor por el don de la tierra. Lo ofrecen y comparten esos frutos de la tierra que Dios les ha concedido. Escuchemos. Lectura del libro del Deuteronomio Dijo Moisés al pueblo, El sacerdote tomará de tu mano la cesta con las primicias y la pondrá ante el altar del Señor tu Dios. Entonces, tú dirás ante el Señor tu Dios. Mi padre fue un arameo errante que bajó a Egipto y se estableció allí con unas pocas personas. Pero luego creció hasta convertirse en una raza grande, potente y numerosa. Los egipcios nos maltrataron y nos oprimieron y nos impusieron una dura esclavitud. Entonces, clamamos al Señor Dios de nuestros padres y el Señor escuchó nuestra voz, miró nuestra opresión, nuestro trabajo y nuestra angustia. El Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, en medio de gran terror, con signos y portentos. Nos introdujo en este lugar y nos dio esta tierra, una tierra que emana leche y miel. Por eso, ahora traigo aquí las primicias de los frutos del suero que tú, Señor, me has dado. Lo pondrás ante el Señor tu Dios y te postrarás en presencia del Señor tu Dios. Palabra de Dios. Está conmigo, Señor, en la tribula, Señor. Está conmigo, Señor, en la tribula, Señor. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Onipotente. Estás conmigo, Señor, en la tribula, Señor. Dí al Señor, refugio mío, arcaza al mío, Dios mío, confío en ti. Estás conmigo, Señor, en la tribula, Señor. No se te acerca la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en este camino. Estás conmigo, Señor, en la tribula, Señor. Te llevarán en sus palmas para que tu pie no tropiece en la piedra. Caminarás sobre áspides y víboras. Pisotearás los leones y los dragones. Estás conmigo, Señor, en la tribula, Señor. Se puso junto a mí, lo libraré. Lo protegeré porque conoce mi nombre. Me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación. Lo defenderé. Lo glorificaré. Yo a Tu único Señor, en la tribula, Señor. Yo a Tu único Señor, en la tribula, Señor. El paso de la muerte a la vida de nuestro libertador Jesucristo es su Pascua y la nuestra. Así lo recoge San Pablo en la lectura que escucharemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, la escritura dice, la palabra está cerca de ti, la tienes en los labios y en el corazón. Se refiere a la palabra de la fe que os anunciamos. Porque si tus labios profesan que Jesús es el Señor y tu corazón cree que Dios los resucitó de entre los muertos, te salvarás. Por la fe del corazón llegamos a la justificación y por la profesión de los labios a la salvación. Dice la escritura, nadie que cree en él quedará defraudado, porque no hay distinción entre judíos y griegos, ya que uno mismo es el Señor de todos, generoso con todos los que lo invocan, pues todo el que invoca el nombre del Señor se salvará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nuestra cuaresma, igual que la de Jesús, no es para vivir sacrificados pasando hambre, sino para vivir moderados pensando que no solo del pan vive el hombre. De pie para escuchar el santo evangelio. El Señor esté con ustedes. Sí, con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a mi Señor. En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y durante cuarenta días el Espíritu lo fue llevando por el desierto, mientras era tentado por el diablo. Todo aquel tiempo estuvo sin comer y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo, Si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó, Está escrito, No solo de pan vive el hombre. Después, llevándolo a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo, Te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me lo han dado y yo lo doy a quien quiero. Si tú te ajodillas delante de mí, todo será tuyo. Jesús le contestó, Está escrito, Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo, Si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, encargará a los ángeles que cuiden de ti y también te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras. Jesús le contestó, Está mandado, no tentarás al Señor tu Dios. Completadas las tentaciones, el demonio se marchó hasta otra ocasión. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Pueden sentarse, queridos hermanos y hermanas. Para la meditación de la cuaresma, hay que abrir un poquito la Sagrada Escritura, te sientas tranquilo y tranquila, y puedes comenzar con el Salmo 90, que es un Salmo hermoso, precioso para la vida. Y si hay algo que tenemos que tener cuidado es cómo tratamos cuerpo y alma. Cómo tú tratas tu vida, tu mente, tu inteligencia clara, tus valores y virtudes en el crecimiento espiritual. Y es maravilloso porque te encuentras y te lleva el Salmo a tener un Dios personal, amigo, cercano, en todas las situaciones de tu vida. Y te sientas y lees, deja en estos días la novela, deja tus novelitas, deja esas cosas y sacas un tiempito para tu alma, para llenar tus alegrías, para reconfortar y encontrar la salud verdadera de cuerpo y alma y sentirte bien con los que te rodean y sobre todo, ¿con quién, hermano? Con Dios. Bien importante esto. Esa es la cuaresma. Reencontrarte contigo mismo y reencontrarte con tu Dios. Reconforta el alma, sana la mente y te da el espacio de la libertad para que realices la vida, aún con todas las situaciones y tribulaciones que tenemos, en paz y con mucha alegría. Así que sacudes un poquito la Sagrada Escritura, te sientas allá en la salita tuya y te pones un momentito a darle un alimento espiritual a tu alma, a tu vida espiritual. A veces que hacemos cosas que no nos llenan, que nos llenan de situaciones difíciles. No. El Salmo 90, como que invitas tú a que el Señor baje a tu vida, baje a lo que estás haciendo para que tengas sentido esa vida tuya cada día y la cuaresma es tiempo de felicidad y de paz, interior y relacionar, porque el mundo necesita estas verdades, la paz y la felicidad para vivir como hermanos, en la justicia, el amor y la paz que exige Jesús. Así que el Salmo 90 es una receta muy buena para este tiempo cuaresmal. Te bajas al patio, en la misma sala, en tu habitación, pues recreas tu alma, vigorizas tu vida. Y el Evangelio es de San Lucas que nos pone las tentaciones de Jesús en el desierto. El Señor está en el desierto tranquilo. Está ahí meditando que hay una pasión delante y un monte calvario. Hay una misión de redención. Hay una misión de salvación para toda la humanidad. Pero se presenta un presentado. Ustedes saben lo que es un presentado, ¿verdad? Son los que nunca son invitados, ¿verdad? Y se presentan. Arrasar con todo. Son los primeros que comen sin haber pagado, sin tener tarjeta de invitación, ¿verdad? Qué cosa, ¿verdad? Adiós. Y tú fuiste invitado a esta fiesta. Ah, no, es que pasaba y entré un presentado, ¿verdad? Pues aquí en este caso el presentado es Satanás. Un nombre, ¿verdad? Estaba bastante fuerte. El demonio a mortificar la paz de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Señor buscaba los momentos de soledad para orar y para su encuentro con el Padre Celestial. Importante para nosotros el encuentro con nuestro Padre Celestial diariamente. Dice la palabra que estaba ayunando. estuvo ese tiempo sin comer y, claro, al final sintió hambre física y hace alguien aparece este personaje de la oscuridad no simpático hacerle unas ofertas al Señor. Unas ofertas. como tanta gente toca tu puerta o por teléfono que te hacen tantas ofertas. Hace poco me llamaba una persona mire, yo tengo esto y lo otro no sé qué es lo que ofrecía pero necesito su teléfono real y necesito su seguro social. No puedo decirle que le contesté, ¿verdad? Me quedé ahí fue. Hay gente que ha caído en esa tentación y han salido trasquilados, ¿verdad? seguro social y si es una compañía pues si es una compañía o un banco pues sabe mi seguro social está escrito allá. Bueno y así pasa con este personaje que se acerca a Jesús. Hace unas ofertas raras que las piedras se conviertan en pan. El Señor tiene hambre pero no todos los alimentos y repito alimentan o dan la salud o vigorizan el cuerpo, ¿verdad que no? Ustedes cuando comen comen lo que no le hace daño a su cuerpo, ¿verdad? A su salud. Este Señor es que estas piedras se conviertan en pan. Si el pan hay que sudarlo, hay que lucharlo, hay que trabajarlo, hay que llevarlo a la casa y hay que respetarlo y cuando se cae el pan que hacíamos lo besábamos en reverencia. Una mala oferta. Pero el Señor está delante de la oscuridad, de la envidia y de la maldad. Está delante de Satanás, un espíritu de mentira y va a contestarle con el poder de la sagrada palabra, de una palabra que surca la historia, una palabra que mantiene providentemente la vida del ser humano y la vida de la creación. Por eso nosotros creemos en un Padre providente, nuestro Padre Dios. Y le dice, bueno, no solo de pan vive el hombre porque cuántas personas hoy están enfermas y no pueden comer. El alimento le hace daño, tiene que buscar otros remedios y para llenar esa vida real, esa hambre real, hay una palabra que nos ordena la vida y hay un orden para saber elegir las cosas que nos hacen daño y deshacer las cosas que no vienen a bien a nuestra salud. y le dice al Señor, no solo de pan vive los hombres, hay cosas muy importantes, la comida es importante, pero tienes que comer en paz, en alegría, para que ese alimento ¿qué? Te alimente. Luego, pues ahí no pudo este Señor y lo lleva al alto monte a ofrecer lo que no era de él y para que el Señor le diera gloria porque dice a mí me han dado esto ¿qué te han dado? a ti no te han dado nada el creador es el dueño y el dueño es Dios la gloria la da Dios el poder de la vida ¿quién te la dio? Dios te la mantiene Dios en tu tiempo y espacio y un día te llamas y te vas con él ¿verdad? si tú te arrodillas delante de mí todo será tuyo a veces nos arrodillamos delante de mediocridades que empobrecen la vida delante de injusticias que dañan la paz de situaciones que nos hacen en vez de felices tristes y este desierto es para ser felices para reencontrar el camino y el sentido de nuestra vida escrito está las cosas claras solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto es todo la inteligencia la libertad la santidad de vida tiene un orden tú estás delante de Dios tu creador tu hacedor el que cuando está en el momento más difícil Señor ayúdame dame la salud dame la paz líbrame de este tormento líbrame de esta situación de este Dios personal real poder de la palabra y luego le invita a que haga el ridículo tírate del alero del templo que vendrán tus ángeles los ángeles a recibirte mentira si se tira del alero del templo se va a romper la cabeza abajo la vida es real tú cuando vas por un camino como le decía yo hace poco a una señora amiga ten cuidado que esa serie está mal ay padre me he caído dos veces pues ten cuidado pues se cayó la tercera vez también amiga en guerra avisada no muere gente las cosas claras a veces que vamos mirando o estamos con el celular tanto desespero y se desorganiza la mente se empobrece el orden de ser dueño de nosotros mismos saber mirar saber hablar saber ofrecer la palabra que sana que ilumina que liberta al ser humano y el señor tampoco te sostendrán en sus manos para que tu pie no topieces las piedras vuelve la palabra poderosa de Dios no tentarás al señor tu Dios a Dios hay que tratarlo con respeto a Dios hay que tratarlo con amor a Dios hay que tratarlo con reverencia y le darás culto y lo adorarás esos que están en casita que hace tiempo que no van al templo y van a muchísimos lugares a esos que a veces no oran una oración esos que hace tiempo que no van a sentarse a una buena confesión esos que hace tiempo que se olvidan de estas palabras si tu quieres ser feliz tienes que contar con Dios si tu quieres ser dueño de ti mismo y de ti misma tienes que contar con tu hacedor con tu creador porque tu no has comprado tu vida en ningún kiosco en este mundo te la dieron en tiempo y espacio y rentado es una es una renta la vida eh tienes el día de nacer los días para realizar la vida y los días de entregar y cerrar la puerta y irte para el otro mundo por eso muy bien está dicho que dice cuentas claras conservan amistades o borrón o cuenta nueva ahí está cuando uno se confiesa cuando uno va a la gracia cuando uno quiere llevar una vida en orden espiritual la iglesia esta iglesia ¿verdad? tiene ese sacramento eh que te va a llevar a una vida de comunicación o de gracia o de perdón o de orden espiritual que todo mundo necesita cuando el señor usó la palabra divina del padre tres veces escrito está a lo último el que ofrecía todas estas ofertas que hizo metió realmente las patas y que se hizo y se fue no pudo contra Jesús como no puede contra ti cuando estás clara en tu fe cuando estás clara en tus valores cuando tú eres una persona dueña de ti mismo la empatía comienza con uno y comienza también en la relación con los demás amarás al señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu fuerza y al prójimo como a ti mismo porque tienes que amarte tú tienes que entregarte tú porque a la hora de la verdad somos de Dios un domingo primero de cuaresma se te invita a ser dueño de ti mismo y de ti misma hay muchas tentaciones hay padre hay que trabajar un medio hay que tener una buena casa un medio hay que tener un buen carro un medio hay que tener buena ropa un medio pero el fin solamente es Dios vivimos trabajamos comemos nos divertimos vivimos la vida pero el caminar nuestro es llegar al mismo Dios somos caminantes hacia un puerto que se llama Dios en el punto clave para nuestro querido mundo un poquito alocado un poquito desesperado ¿verdad? entonces tenemos que tener cuidado con eso cuaresma ahí tienes entonces el salmo 90 léelo fortalécelo se puso junto a mí lo libraré de cuántas cosas nos tiene que librar Dios ¿verdad? de cuántas cosas nos libra te protegeré me invocará cuando tú ores y reces reza con poder reza con palabra clara firme fuerte cuando llegue la tribulación como estamos en el mundo y el Señor te defenderá y será glorificado el mundo necesita eso un domingo de cuaresma y todos los domingos de la vida son de Dios y para Dios una enseñanza buena en el corazón de Jesús en su divina misericordia y teniendo de compañera nuestra madre la Santísima Virgen que sea la cuaresma de gran bendición para tu hogar para tu familia para tus hijos y que el Señor nos libre de todo mal que así sea Amén estamos de pie queridos hermanos y profesemos la fe creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María la Virgen padeció tuvo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén a ese Dios que nos ama presentemos nuestras peticiones por toda la iglesia para que este tiempo de renovación cuaresmal sea para ella como fue para Cristo un tiempo de lucha contra las tentaciones y el afán de bienestar de prestigio o de poder juguemos al Señor te rogamos o llenos por los que viven agobiados por la esclavitud del pecado del dolor de la tristeza o de la duda para que encuentren la luz de Dios en sus vidas juguemos al Señor te rogamos o llenos por los cristianos que celebramos la cuaresma para que a través de la reflexión de la penitencia y la austeridad nos purifiquemos de nuestros continuos defectos y respondamos a los compromisos de nuestro bautismo juguemos al Señor te rogamos o llenos por todos nosotros los que celebramos esta eucaristía en el primer domingo de cuaresma para que sepamos vivir estos días con espíritu de oración de conversión personal y de ayuda a los demás juguemos al Señor te rogamos o llenos por la salud de sacerdotes diáconos religiosos y religiosas especialmente por el padre Chao y padre Pepe Quintero la salud de Provivetancourt Mildred Garjasquillo Marcano Iris Rosario Edgardo Joblar Sonia y Heidi Soto Annie Alers Teresita Carmona Esposo Sánchez Lourdes Maza Eva Dumen María C. Dominguez Mario Dubón Vidal Guillermo Oquendo Miguel Fundora Eroilda Rivera Sergio Alexis Morel Doctor Aristides Rodríguez Wilfredo Santos María Teresa Rodríguez Celestino Guzmán Luis Ignacio Román y Esposa Tony Camacho y Esposa Roguemos al Señor Te rogamos o llenos Por el eterno descanso de sacerdotes diáconos religiosos y religiosas y por especialmente por el padre Antonio Sayas Gloria Suárez Tití Pablo Torres Montañez Esther Soto Torres Víctor Torres Castro Rafael Torres Ramírez Iris Ramírez Carmen Relta Meche Lumi Laborde Elías Marrero Elsie Cordero de Díaz Socorro Villares Adela Espada Vargas Miguel Capó Difuntos Familia Suria María Esther Ríos Jorge Álvarez y Esposa Juan J.P. Reillo Marcelina García Luis Roberto Evangelista Julio Rodríguez Martínez Carmen Canales Díaz Rubén Vélez Casiano Ricardo Fumero Vidal Rafaela Del Valle Luis Oquendo Manuel Saya Oquendo Familia Sánchez Montero Familia Colón Rolón Miguel Abruno Meléndez Ana Bonet Aurea Rivera Adriana de los Santos Armando Vélez Familia Martínez Pérez Familia Bruno Meléndez Difuntos Familia Ferrer Roguemos al Señor Te rogamos Sobreos En acción de gracias por el cumpleaños de María Huilda Ventura Sánchez y a la Virgen Milagrosa por favores recibidos y por nuestros amigos y amigas de Teleoro cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al Sagrario Roguemos al Señor Te rogamos que lo pedimos Padre en la gracia de la divina misericordia que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Amén Amén. Hoy por siempre, aun sabiendo que he caído, de ti siempre había oído, hoy de regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Amén. Oren, hermanos y hermanas, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Amén. Te pedimos que nos dispongas, Señor, para ofrecer convenientemente estos dones, con los que iniciamos el camino cuaresmal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Sí, con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado a ser Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él mismo, al abstenerse de alimentos terrenos durante cuarenta días, consagró con su ayuno la práctica cuaresmal. Y al rechazar las tentaciones del demonio, nos enseñó a superar los ataques del mal. Para que, celebrando con sinceridad el misterio pascual, podamos gozar un día de la Pascua Eterna. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos un himno a tu gloria diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están del cielo y la tierra. Jesús, santos, santos, fortalexs, nuestrosicos corazones. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor el Papa Francisco, con este obispo Roberto y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos e hijas y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces, sobre todo por la paz en el mundo, en Ucrania, en Rusia, en todos estos países, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo Andrés y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y siervas y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y en la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor, Dios mío, Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor, Dios mío, Dios mío. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, el Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y siervas, y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisede. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuando recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y de bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos e hijas, que nos han presidido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos y a ellas, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concedles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, y la de todos los santos y santas. Y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Amén, amén, amén. Amén, 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 amén. Fieles a la enseñanza del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en estos días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede en la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Compartir un digno de paz. Gracias. 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 Oremos al Señor. Amén. Amén. Te pedimos, Padre, que reconfortado con el pan del cielo y tu palabra, que alimenta nuestra fe, aumenta nuestra esperanza y fortalece nuestro amor, aprendamos a tener hambre de este pan vivo y verdadero y a vivir de toda palabra que sale de tu boca. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 de participar de esta misa dominical, al diácono Pablo Luis Torres, al colo de la Parroquia Inmaculada Concepción, Valle Arriba, que son los ministerios que alegran y enfervorizan a los fieles, a las damas del corazón de Jesús que cada primer domingo ofrecen esta Eucaristía por esa intención del hogar, de la familia de los enfermos. El audio de esta grabación lo puedes escuchar por Radio Paz AM81 a las 8 y a las 10 de la mañana, también por Radio Romance 92.1 HD3 en el oeste, Radio Antillas a las 11 de la mañana en el sur, por YouTube y por Radio Oro a las 7 AM 9.5, o ya 92.5. Así que, hermanos, hay mucha tela que cortar, mucho crecimiento espiritual, mucha alegría, porque Coresma es una alegría de renovar, de enfervorizarse. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros, permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, puede ir en parte. Demos gracias a Dios. Cuando llame a tus puertas el dolor, y te invadra la tristeza y la opresión. Piensa en su dolor, que el Señor también sufrió, y verás que todo cambia de color. Cuando sientas el dolor, cuando sientas el vacío junto a ti, cuando sientas el vacío junto a ti, cuando sientas andulado soledad. Piensa en su dolor, que el Señor también sufrió, y verás que todo cambia de color. Y no encuentras en tu dolor, que el Señor también sufrió, y verás que todo cambia de color. Si la muerte ha llegado junto a ti, si la muerte ha llegado junto a ti, si la muerte ha llegado junto a ti, si los tuyos ya dejaron de existir. Piensa en su dolor, que el Señor también sufrió, y verás que todo cambia de color. Piensa en su dolor, que el Señor también sufrió, y verás que todo cambia de color. Gracias.